Exactamente, vamos a conocer primeramente qué es lo que sucede con las alertas, por qué estamos en alerta verde en el territorio hondureño y para ello me acompaña don Juan José Reyes, quien es el jefe de alerta temprana de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Muy buenos días Juan José. Sí, muy buenos días. Hemos hecho un monitoreo y observancia de las condiciones que se han generado en el país. El fin de semana tuvimos un río Leán, Cangrejal, Danto, Río Ulúa y Chamelecón, con dos metros y medio de su nivel normal. También hemos tenido información de que el oleaje está bastante alterado, especialmente en la zona de los bancos pesqueros y los vientos que se han hecho sentir sobre Tegucigalpa, pues nos han hecho hacer llamados al Comité de Emergencia Municipal para que se tomen medidas preventivas. De acuerdo a lo que nos ha informado el Servicio Meteorológico Senado de Copeco, vamos a extender por 24 horas más la alerta verde para Cortés, Atlántida, Isla de la Bahía, Colón, y ayer anexamos al Departamento de Gracias a Dios, en vista de las condiciones meteorológicas que se podrían estar dando para el resto de la semana. Ahora Juan José, por la importancia que tiene, sabemos que a esta hora de la mañana tenemos una audiencia tremenda en la zona insular de nuestro país y puntualmente en la isla de Roatán. Más de 1.500 personas se encuentran varadas en ese sector. ¿En qué momento, con el monitoreo que Copeco tiene, van a establecer ustedes que el ferry pueda salir de Roatán hacia tierra firme, Juan José? Bueno, esta persona debe de tener paciencia y ser conscientes que la Capitanía de Puerto están haciendo observancia del comportamiento del oleaje, no solamente en la línea costera, sino que mar adentro. Y seis pies arriba del normal es un oleaje considerable, y lo que queremos es evitar pérdidas de vidas humanas. Se está restableciendo el transporte marítimo cuando los expertos en meteorología nos indiquen que el oleaje podría alcanzar niveles normales. Mientras esté alterado en la zona de mar adentro o en la zona de la línea costera, mantenemos las indicaciones de la Capitanía de Puerto que restrinjan la navegación, especialmente la que transporta personas entre las islas y tierra firme y viceversa. Embarcaciones de ningún calado van a poder salir de la isla de Roatán. Juan, háblese que el ferry es algo grande y transporta cantidad de personas. ¿No van a poder salir hasta que ustedes, como profesionales y expertos, puedan decirlo? Sí, lo que no queremos es poner en peligro la vida de las personas. Sabemos que estas embarcaciones tienen un calado muy especial y pueden navegar con condiciones adversas. Sin embargo, mar adentro, un oleaje que esté de seis o siete pies arriba de lo normal puede hacer colapsar una embarcación, la puede hacer naufragar y esto puede traer consecuencias muy graves a las personas que se dedican al transporte de las mismas. En la zona de los bancos pesqueros, embarcaciones de mediano y bajo calado tienen restringida la navegación hasta que los expertos nos indiquen que todo ha vuelto a su normalidad. Estaremos le indicando a las cafeterías de puertos que permitan todo tipo de faena y transporte de personas. Gracias Juan José Reyes, es el jefe de Alerta Temprana, muy gentil. Aquí está don Ernesto Salgado, ya que es experto en meteorología. Atrás de nosotros hay un mapa. Aquí vemos, y ustedes son los expertos, y nos van a indicar qué es lo que está pasando y qué es lo que viene para las próximas horas. Don Ernesto, muy buenos días. Sí, buenos días. Hoy y mañana estaremos siendo influenciados por una dorsal que de acuerdo al gradiente que hemos analizado la podemos etiquetar de moderada. Esto actúa como un empuje de masa que transporta humedad del Caribe y que por la orografía de nuestro país pues provoca lluvias intermitentes de moderadas a fuertes especialmente en lo que es a lo largo del litoral Caribe entre Omoa a Trujillo, incluyendo el departamento insular. Gradualmente, si nos incursionamos hacia el territorio hondureño pues estas cantidades van decreciendo hasta hacerse nulas en lo que es la zona sur del país. En las partes altas de nuestro territorio, en el centro sí la velocidad se incrementa con una componente del norte que genera unas temperaturas frías para nuestras latitudes y con el viento acelerado más el contenido de humedad pues provoca sensación térmica bastante fría para muchos o fresca para otros. ¿Qué esperamos para las próximas horas? ¿Va a haber un descenso gradual en las temperaturas? ¿Va a haber más lluvia, don Ernesto? ¿Exactamente qué es lo que ustedes como pronosticadores, como expertos en meteorología nos pueden decir? Habrá lluvias de hoy, mañana, hasta medianoche de mañana. Ya en la madrugada del miércoles ya comienza la dorsal o conocido por otros como cuña, pues cambiará su orientación y se debilitará, por lo que ya el empuje de masa disminuirá también. Entonces, por consiguiente, la precipitación, la nubosidad, la precipitación irá decreciendo, a su vez también la isoterma 15 que ha estado sobre el territorio hondureño se retrae hacia el norte y ya comenzará otra vez la normalidad en cuanto a las temperaturas. ¿Para cuándo tendremos ya los hondureños principalmente la influencia de los frentes fríos en el territorio hondureño o lo que está sucediendo ya, esto es producto de las entradas de frente frío, don Ernesto? Sí, son las primicias de la influencia extratropical que ya estará dominando a lo que es la influencia del trópico como tal. Como vemos aquí sobre Nicaragua, está influenciando la última o una de las últimas ondas tropicales muy al sur del país y que aquí explotará y se debilitará. ¿Estos chorros que vemos acá son de frío o son lluvia, don Ernesto? Básicamente, esta imagen es de vapor de agua, el mayor contenido de vapor está en estos colores intensos, rojo, amarillo y en las partes café es baja humedad y tal. Esta es una de las imágenes de respaldo para nuestros análisis. Don Ernesto, muchas gracias. Vamos a estar pendiente con usted también sobre el pronóstico del tiempo. Dorina, Rocío y Arnold Burgos, ustedes tienen más información en hoy mismo Primera Edición.